¡Buenas tardes! Bienvenidos, aquí arrancamos una tarde más en la pantalla de la televisión pública folina, llegamos a la mitad de la semana, día miércoles, día miércoles que no es tal, digamos, un calor bárbaro en la ciudad de Ushuaia, 15 grados, es una locura, estamos en pleno invierno, pero estalló el verano muchachos, estalló el verano, 15 grados en la ciudad de Ushuaia y aquí arrancamos con todos ustedes para compartir una hora aquí para toda la provincia de Tierra del Fuego en esta tarde segunda temporada, como ustedes ya saben, con información, deportes, cultura, música, de todo un poco y siempre alguna que otra pavada como corresponde. Le empezamos a recordar las vías de comunicación entre ustedes y nosotros, ya saben, lo puede hacer a través del Facebook, que es esta tarde 11, ahí puede mandar fotos, saludos, comentarnos qué les parece, si les gusta, si no les gusta, si le caemos bien, mal, lo que sea. Además tenemos también el Twitter, es arroba esta tarde, es el Twitter, también mensajes, saludos, lo que se les ocurra. Y por si eso fuera poco, tenemos el 2901-601782, que es el WhatsApp, donde usted puede mandar una selfie con su amigo, su hermana, su mujer, su ex mujer, su suegra, que no es fácil, pero por ahí alguien puede mandar una foto con la suegra, su mascota, lo que fuere, manda su selfie. Hoy vamos a tener algún regalito para la gente que esté mandando la selfie, así que empezá a mandar la selfie ya, porque hoy regalamos dos entradas para un evento del que vamos a estar hablando en un rato nada más. Mandá la selfie al 2901-601782 y en el final del programa regalamos dos entraditas para este evento que te vamos a estar comentando en el transcurso de esta horita que tenemos acá con ustedes. Empezamos a meternos en el programa, además le contamos www.canal11usuaia.com.ar o www.canal13riogrande.com.ar, ahí nos ves donde estés, en el lugar del mundo que estés, nos podés ver en vivo a través de la página oficial de Canal 11. Me voy a ir metiendo en el living, hoy estamos de estreno nuevamente, tenemos almohadones nuevos de los que ya estaban, pero bueno, los retratizamos, se puede decir. Lo dice por mí, lo dice por mí. Otra de mi gestión rayado, por eso me puse la remera rayada, porque estamos bien rayados. Pero antes voy a presentar al número uno de la televisión pública, Foguino, el prócer de la televisión pública, el más grande, el más grande, el más viejo, el más grande, como vos quieras, Horacio Ferreira de la Cámara, ¿cómo le va? Fuertes aplausos. Fuertes aplausos, ahí está, fuertes aplausos. Muy bien, eh, muy bien la gestión, eh. Chicos, pueden aplaudir, eh. Oiga, muy bien la gestión. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, vamos, son como diez. Estaba diciendo, muy buena gestión, eh. Increíble, increíble. Pero, ¿sabes qué? Para que vean que no soy tan jodido, porque puede ser que, eh, gordos, la verdad, sos rechamuchero, sos jodido. Hoy me levanté temprano a la mañana, vine con los armadoncitos abajo del brazo y los compartí con la gente del programa de la mañana. A las ocho de la mañana, hoy estábamos sentados. También me dijeron que estuvo de intromisión a la mañana. Sí, 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 es que es como que me gusta también, así que bueno, la verdad que descubrí que hay una mañana. Hay una mañana, la verdad que, así a rato, así a rato. Hay vida a la mañana. Hay vida a la mañana, sí. No sabe lo que es estar a las ocho de la mañana frente a cámara. Pero bueno, no podía privar a la gente de ver esta bella cara. Lo invito a sentarse, ¿le parece? Dele, dele, dele. Es cómodo esto, es cómodo, es cómodo, es cómodo, es cómodo, olvidate, mirá, papá, esto, nos sentamos así y... Haga la Olmedo. Olvidate, mirá cómo estamos, como en casa, como en casa. Mire, le traje un recuerdo, no se larga a llorar, no se larga a llorar, a ver, como en casa. Sí, no me voy a largar a llorar, ¿por qué? Es lo que hay. Un programa, un programa. Es lo que hay, es lo que hay. Si empezamos a nombrar los programas que hizo Ferreira de la Cámara, una hora nos quedamos cortos, chicos, nos quedamos cortos. En algún momento tendríamos que hacer un repaso por la historia de Ferreira de la Cámara. No, sí, sí, sí. Con imágenes, obviamente, buscar imágenes, ¿le parece? La hacemos... Pero estoy cómodo, Ramón, estoy cómodo, ¿cómo ponte más derecho? Bueno, listo, me pongo así, listo, ahí está. Ahí está bien, ahí estoy bien, listo. Arrancamos. Ah, la música como en casa, me dice, mire, tome. Pero, ¿por qué no me dice usted que la está escuchando? Yo no había nacido en esa época. No se haga algo. Hace más años que está usted acá en la isla que yo. Sí, ¿no? Le mandamos un saludo. ¿Qué me dijo el señor productor? Le mandamos un saludo. Ah, claro, hay gente en Río Grande que está mirando y por ahí no tiene ni idea. Como en casa es un programa que tuvo muchos años acá en el canal. Claro, tuvo siete años. En pantalla. ¿Usted participó de los siete años? Era joven y tenía color en el pelo. ¿Participó de los siete años? Participé de los siete años, sí. ¿Qué decía? Tenía color en el pelo, tiene razón. ¿Qué está pasando que tenemos? ¿Qué no lo está? Chicos, busquemos un auspiciante para el pelo de la cámara. No, 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 déjelo así, déjelo así. Si no hablamos enseguida, lo auspicia. No, no, déjelo así. Callstone, auspicia a Ferreira. No, no, ya está, ya está. ¿Le parece que nos metamos en el diario de la tarde? A ver, cuénteme algo. Le voy a contar algo. ¿A usted le gustan los juegos? ¿Le gustan los videojuegos? ¿Jugó al Nintendo? ¿El Nintendo? La consola, espere que la voy a leer. Bueno, el clásico Nintendo, el clásico de la cajita. Ahí está, ahí tiene, mire lo que era el joystick. ¿Jugó a ese usted? Si no jugó a ese, me miente. No, jugué a otro que es más antiguo. Bueno, le cuento. La miniconsola. Oiga, uno que es más antiguo. ¿Más antiguo que eso? El telematch, el telematch venía... Al infinito. Venía, escuche, en el micro 14. Venía en la Santa María, venía cuando el telematch. Escúcheme, y en el 17 de Noblex. Y conocía a quien lo inventó. Y era similar a eso. ¿Conoció al inventor? Yo no sé qué estoy haciendo acá. No sé qué estoy haciendo. Un técnico importante de Buenos Aires. Mirá qué lindo este. ¿Con quién no jugó a esto? Bueno, le cuento, le cuento. Todos jugamos. ¿Le puedo contar? La miniconsola Nintendo NES Classic Edition, o Edition, como quiera, era muy tentadora, especialmente por su precio de 60 dólares. Esto pasó hace un tiempito, nada más. Esto salió a la venta por Amazon. Las unidades de esta consola se agotaron en uno, dos y tres. No tenían ni idea que iba a pasar lo que pasó. Recordemos que estos juegos que estamos viendo son juegos clásicos que mucha gente de la que está viendo, obviamente, ha jugado. Por eso se hizo esta edición especial y salió a la venta con una cantidad importante que se agotaron en muy poquitos minutos. Se quedaron sin consolas. Amazon dijo en un correo electrónico a sus clientes que tenía cantidades muy limitadas de la NES Classic Edition. Muy bien. Hasta el punto de que, mira hasta qué punto era limitada, que los pedidos de los clientes en unos segundos hicieron de que se quedaran sin consolas. Es por eso que ahora están trabajando para volver a hacer una producción mucho más grande porque, como les digo, no creían ellos que iban a tener la repercusión que tuvieron ni iban a tener la venta que tuvieron. Por eso que ahora la están reeditando, están haciendo una nueva edición de esta especial para salir a venta en muy poquitos días. ¿Quién no jugó al Pac-Man? Impresionante. Claro, Pac-Man. O sea, hoy ves este juego igual y jugás la Play 4. Pero a los viejos como nosotros nos trae nostalgia y nos encantaría volver a jugar esto. Así que si usted es de esos, espere unos días nada más que le vamos a estar volviendo a decir cuándo vuelven a la venta estas consolas porque muy pronto va a salir una nueva edición de esto y vas a poder volver a tus años mozos. No, a mí me gustaba jugar al Pac-Man, por ejemplo. Pero bueno, vos me decías que yo no hablo de Nintendo. Al Super Mario. Claro, el Super Mario. Super Mario, después Super Mario Bros. Esos eran de los que más jugaban. Estaba el de la... ¿El de la ranita también era de Nintendo? Ahí está, mirá. Mirá, qué lindo. Impresionante. ¿Cómo se llamaba este? El Arcanoy. Ahí está. Hemos jugado mucho. La verdad que yo jugué mucho de esto, así que bueno, ojalá salga y tenga la posibilidad de poder comprarla. 60 dólares es el precio y muy pronto le vamos a decir cuando esté nuevamente a la venta esta consola que nos va a llevar a nuestra infancia, se puede decir. ¡Bomba, hermano! Ramón, la tiene reclada, me está tirando todos los nombres. ¡Bomba! ¿Y esta? Es joven. El contra. Mirá vos, qué lindo. La verdad que es muy lindo, muy lindo porque uno en algún momento lo jugó. Este era parecido al Pac-Man, pero no era el Pac-Man. Hay algo que a usted no le va a pasar. Vamos a cambiar. ¡Tonking con! Vamos a cambiar de tema. Sí, cambiemos de tema. Hay algo que sinceramente a usted no le va a pasar. ¿Qué? ¿Tiene que ver con el pelo? No, con el exceso de trabajo. ¡No! Me mató. ¡Ya! Me mató. No, no, con el exceso de trabajo. Bueno, a ver, cuénteme. No, realmente dice que pasar largas horas identificando y analizando problemas, organizando información, contemplando estímulos que requieren atención como ver películas, navegar por redes sociales, etc. Son actividades que bloquean la creatividad. Tampoco le va a pasar a usted. Tampoco le va a pasar, ¿eh? Así que a lo largo de las investigaciones, es que está justo, tan picante, tan picante. A lo largo de las investigaciones. Para todo, muestran herramientas que tampoco me va a pasar. Tampoco me va a pasar. Así que bueno, Daniel Siegel, que es un neurocientífico, ha demostrado los efectos positivos de las prácticas mediativas en los procesos cognitivos del ser humano. Mire cómo se lo digo, ¿eh? Sí, sí. Con qué tono. De hecho, en sus numerosos acercamientos en torno a la mente humana, Siegel explica cómo estas prácticas tienen el potencial de no solo reducir considerablemente los síntomas de la angustia, estrés, ansiedad y depresión, también de potenciar la atención, memoria, estabilidad emocional e incluso la creatividad. Mirá vos. Frente a estos alegatos, investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de California. ¿Qué dicen? Han decidido profundizar en el tema de los efectos de estas prácticas mediativas en torno a la creatividad. Para los profesores y autores de, escuchen bien, de investigación, Jonathan Schottler y Jonathan Smallwood, bueno, este proceso cognitivo se refuerza cuando la mente está soñando despierta. ¿Usted sueño despierto? Sueño despierto, sueño despierto. Pero yo estoy viendo el título y el título es El trabajo en exceso disminuye la creatividad. Sí. La verdad, la verdad que... Por eso no sos creativo. Claro, siento que... No les creo nada a ninguno, porque yo soy un tipo que en mi vida trabajé en exceso, es más, en mi vida trabajé y soy muy poco... Soy muy... Soy muy poco creativo, muy poco creativo. Somos un equipo. Qué bárbaro, ¿eh? No, pero... Sí, sí, sí. ¿Usted alguna vez se estresó? No, olvidate, no tenés estrés. No, olvidate, nunca, nunca. La verdad que no, no voy a decir... Soy un tipo que nunca se va a estresar, ya tranquilo. Bueno, tráigame alguna otra cosa. Y menos por trabajo. Tráigame alguna otra cosa. Hablemos de algo que seguramente nosotros... O sea, no tenemos que ver con la noticia, pero bueno, hablan de choreo. Y si hablan de choreo... Todo hemos vivido... Madre, uno me está pensando, gordo, vos estás choreando, ¿sabés cuánto hace que estás choreando? Pero, tal cual, nosotros lo hacemos a cara descubierta, el choreo. Somos... Choreamos, pero ponemos la carumpla, como quien dice. Esto dice... Esto fue de película. Robaron cajeros con máscaras de Donald Trump. Ahí estamos viendo las imágenes. Dice, dos hermanos que ocultaban sus rostros con máscaras de látex de Donald Trump para cometer robos fueron detenidos en la ciudad italiana de Avigliana, informaron fuentes oficiales. En el video que estamos viendo y que fue difundido por la Fuerza de Seguridad Italiana, se observa cómo los dos presuntos ladrones son, con sus rostros ocultos, con sendas máscaras del presidente de los Estados Unidos, intentan robar un cajero automático. Una práctica similar a los delincuentes de la recordada película Punto Límite. ¿Se acuerda de esa película? Sí, cómo no. Que uno de ellos también tenía una máscara de uno de los presidentes, de Ronald Reagan. De Ronald Reagan. Sí, señor. Que era... O el protagonista era Patrick Suárez. Sí, señor. ¿Se acuerda? Sí, cómo no me voy a acordar. Esa película... Bueno, esto quisieron hacer algo similar y cambiaban los autos de alta gama a 100... Tal cual se hacía en la película. Así que fue como rememorar la película de aquella que data de la década del 90, si mal no recuerdo la película. Así que estos muchachos usaron eso acá. La verdad nos podrían... Tenemos un par de caras de algunos políticos que no podemos poner que tranquilamente... Es que me quedo con la mía. Ya al ponerte la máscara, te pones la máscara y listo. No necesitas salir a robar nada. Con dos tiritas ya está. Tal cual. No, no, pero mira, ahí está. Ahí está la máscara de Donald Trump con la que fueron a robar los cajeros automáticos. Así que bueno, una buena idea. Acá podemos utilizar alguna máscara de algún político que no vamos a nombrar. Pero sí. Sí. No, yo no. Sí, obviamente, obviamente. Con nuestra cara. Si nos ponemos la de los políticos acá, nos terminan limpiando. Tal cual. Vos estabas muerto, te vas a decir. Vos estabas muerto. Escúcheme lo que le voy a decir. Escúcheme lo que le voy a decir. Un conspirólogo. Sí. ¿Un qué? Un conspirólogo. Escuche bien, eh. Te escucho. Luisa Delfino. Es lo que la producción dice que se llama conspirólogo. Esto no lo chequeamos nada. Así que yo no sé. A nosotros nos damos papeles así. Dice que la Tierra es plana. Sí, sí. Dice que la Tierra es plana. Y hay un muro de hielo en la Antártida. Así que bueno, yo le cuento. Bueno, explíqueme, explíqueme. Si dice que lo chequeó, me lo va a poder explicar. Nathan Thompson sostiene que un grupo de psicópatas, escuche bien, eh, gobierna el planeta y lo hace desde la sombra. No, no, pero lo hace desde la sombra y trata de ocultar la existencia de un muro de hielo en la Antártida. No sé por qué estará en el muro de hielo, porque del otro lado se cae, qué sé yo, no tengo ni idea. Dios, Dios, te sacamos estas cosas. La creencia. Ahí está. Mirá, mirá. Ahí tenemos una foto. Una foto. La sacó usted, seguro. No, seguro que la sacó usted. Demuestra que la Tierra es plana, mirá. Sí, bueno, total. Dale que va. Para que veas que no estás hablando... La creencia de que la Tierra es plana, en realidad, y de que un gobierno mundial en la sombra engaña al público para que crea... También, sí, hay una corriente que dice que es hueca la Tierra. Y también se dice que si usted hace un agujero a través de la Tierra y se lanza por él, aparecería en 38 minutos del otro lado. ¿Sabía eso? ¿En serio? Son cosas... Eso está chequeado, ¿eh? Está chequeado. Bueno. Hacés un pozo... No es el único que sostiene ese tipo de ideas polémicas. O sea que el del otro día que sin respirar llegó a 40 metros, tranquilamente va sin respirar hasta ahí. Claro, sale del otro lado sin respirar. Ay, Dios mío, Dios mío. Y son las cosas que hay. Arranquemos el agujero mañana. Bueno, le tenía que traer algo que realmente se ha inusitado. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué? Las noticias que hay. Empecemos a chequear, por favor, las cosas que vamos a decir en el arranque. Pero bueno, ahí tenemos. Este planeta, no, el planeta Tierra va así. Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos fotos que corroboran que es así. Así que no le puedo decir que batateó cualquiera porque vino con documentación. Así que bueno. Bueno, gracias. Vino, vino tinto. Ya pasó el momento, entonces, como le decimos al arranque, tenemos alguna pavada. Oiga, escúcheme una cosa. Por eso la tiramos ni bien arrancamos. Le dije que hoy es el cumpleaños de Mike Jagger. ¿De quién? Mike Jagger. ¿De quién? ¿De quién? Del Cura Güero. Nosotros nos vamos a ir a un corte y no se olvide. Tenemos las consumiciones para la peña que se viene y que le vamos a estar contando en un rato nada más. Ahora le damos otra. Usted, manda la selfie al 2901-601182 y está participando por las dos entradas para esta peña que se viene y que le vamos a contar en un ratito. Selfie. Y enseguida venimos con más esta tarde. Segunda temporada. Acá en la pantalla. Mira qué seriedad, qué seriedad, por Dios.